¿Qué es la Universidad Espíritu Santo? Yo he pasado unos 4 o 5 años en la Escuela de Nutrición, me llamó el antiguo decano a que colabore con el área de pediatría, específicamente con el área de simulación, que para ese entonces era un área totalmente desconocida para mí, porque yo no recibí instrucción con esa materia. Entonces, con esa modalidad, esa metodología de aprendizaje. Y viene el plus que tengo de la universidad, haber confiado en mi persona, mandarme a hacer una capacitación en la división del Harvard Medicine. Y como lanzaba su primer curso, normalmente lo hacen en Boston, ahí tienen la escuela de danza en simulación médica. Y lo lanzaron en Nueva York, entonces yo me fui allá, estuve como unos 15 días, no solamente me capacité en The Briefing, sino que también me capacitaron en pacientes estandarizados, en cómo ellos contratan a los actores, cómo se hace un libreto. Pero bueno, fue una capacitación integral. La verdad, no esperaba que ese mundo se abriera a mi persona, pero Dios pone las cosas en el momento justo y a quien se las tiene que poner. Y seguí por ese camino y me apasioné. Soy una apasionada de esta metodología, la utilizo en todas mis clases ahora. Me parece más dinámicos, conversar, discutir con los alumnos cosas que hayan entendido mal y entonces ahí salgo yo como tutor para hacer las repreguntas. Y cuando se hace la discusión del caso clínico, es buscar casos clínicos, pero no ponerlos tal cual tú los ves en la literatura, sino que dado que uno tiene una especialidad, uno le pone esa experiencia que uno tiene. Entonces hay diferentes maneras de solucionar un caso. Estudias un protocolo, pero tú sabes que puedes llegar a ese protocolo de diferentes maneras. Obviamente ellos no lo saben porque no han recorrido 25 o 30 años en una especialidad. Empezar a introducir simulación médica desde el primer año ha sido bastante complicado. Complicado porque amerita que haya más entrenamiento de más docentes. ¿Y ahí aplica el método del caso, doctora? Sí, por supuesto. El método del caso es creado en el siglo anterior por la Escuela Harvard, pero fue creado para la Escuela, me parece que de negocios y de leyes. Luego he extraído a la Escuela de Medicina. De hecho, por eso es que ellos hacen como un club cuando ellos te enseñan el debriefing, que es basado en la formulación y esto de actuar un caso, porque eso es lo que te enseñan cuando tú vas a entrenarte allá. Y tratar de recrear el ambiente que es simular lo que tú has vivido como emergenciólogo, como anestesista, como cirujano, como pediatra, como internista, ya desde las diferentes especialidades. Ahora, una pregunta, doctora Fanny, usted con su experiencia, que ha trabajado con los últimos años de medicina y con los primeros años, ¿se podría aplicar para todas las asignaturas esto del método del caso? Yo pienso que se puede hacer, pero si yo lo hago para quinto año, lo hago más complicado. Si yo lo hago para primer año, le pongo menos datos y siempre se trabaja con objetivos. Eso es un cambio que yo hice. Yo me di cuenta que yo ponía los casos, al principio los ponía sin objetivos. Yo me sabía mis objetivos, yo lo sabía. Yo pensaba que no era importante que los alumnos sepan los objetivos. Sin embargo, lo que yo he estado observando es que los alumnos se concretan a los objetivos. De pronto, en mi mente, yo tengo una visión más amplia de todo lo que yo quiero abarcar. La escuela Harvard dice que hay que abarcar pocos puntos en un solo caso. Sin embargo, dado la brevedad del tiempo y que uno quiere que salgan alumnos entrenados, a veces uno lo matiza con bastantes síntomas o signos. Los mejores casos fueron los del año que está ahorita graduándose. Porque ese curso, los 42 alumnos, todos, estaban muy entusiasmados. Y si tú recuerdas, llegamos a crear, del mismo caso de convulsiones neonatales, tuvimos como unos 12 o 15 casos. Nunca habíamos tenido esa cantidad de casos que están guardados en el acervo de la literatura, perdón, del programa del baby. Una pregunta, doctora. Y para usted como docente, ¿qué es mejor cuando evalúa con el método del caso? ¿Que sean diferentes casos para los estudiantes o todo en el mismo caso? Es decir, todos los estudiantes trabajen en el mismo caso. ¿O prefiere que cada estudiante, cada grupo de estudiantes, como trabajamos con grupos pequeños, tengan sus casos? Cuéntenos su experiencia. Sí, yo pienso que cada grupo debe tener sus casos, porque los grupos funcionan distinto. Hay grupos que quieren ir más allá. Fue el curso, el grupo de Jaime Andrés. El niño de Machala. Y ese curso, yo pedí un caso y me trajo cinco casos. Y yo me sorprendí, porque ellos querían estudiar cinco casos, ¿te acuerdas? Creo que logramos rodar tres. Sí. Pero ellos aprendieron los cinco casos. ¿Ya? Ahora, yo siempre, ellos me traen los casos. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo le cambio, yo hago una disrupción para que ellos no sepan una respuesta de memoria. Y en ese momento, yo pongo en juego su capacidad de raciocinio y de decisión. Que es lo que llamamos la tomada correcta de decisiones. Porque no todo puede ser de memoria. Ellos están acostumbrados mucho a que las cosas son número uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuando yo le muevo el tres y el cuatro, los saco de contexto. Y eso es lo que pasa en la vida real. Y podríamos decir que el método del caso nos ayuda para que los estudiantes de medicina tomen las decisiones en menos tiempo o solo mejoren la toma de decisiones. Las dos cosas. Mejora la toma de decisiones y lo hacen más rápido. El caso del doctor ya ahorita graduado. Que me apena mucho decir que en esa guardia se murió un niño de seis años. Pero él siendo interno tuvo que tomar la dirección. Porque ni el residente de área tomaba para hacer un RCP la jefatura. Todo el mundo gritaba, todo el mundo quería ponerse encima del paciente. Y entonces él tuvo que, como lo hemos ensayado en simulación, de diferente manera. Lo hemos ensayado, lo hemos hecho así. Y eso me da una gran satisfacción. Porque luego los alumnos te dicen, tuve que tomar yo la decisión. Lamentablemente falleció. O otras veces dicen, salimos adelante. Se salvó el paciente. Una pregunta también. ¿Usted piensa, doctora, que es posible hacer toda la asignatura solo con casos clínicos, con el método del caso? ¿O sí se puede variar, hacer la clase tradicional como siempre? ¿O depende del nivel? O sea, ¿se podría hacer toda la planificación solo con casos? O sea, todo el tema del caso. Por mí, yo le haría toda la planificación con el método del caso, con debriefing, con el método Harvard. Pero tú conoces que es complicado. Demanda tiempo. Sí. Demanda tiempo de tanto de... Recursos. O la persona que es la persona que nos diseña, nos pone el caso dentro del simulador. Hay que rodarlo. Hay que ver. Hay que examinarlo. ¿No? Ver qué opciones más le ponemos. Cuando ya vamos al campo, nos damos cuenta, no, esto nos faltó, no sabes qué, quítale esto. Entonces, es bastante tiempo. Y multiplica tú por ocho docentes. ¿Ya? Pero yo pienso que no hay peor sueño que no se pueda tener. Entonces, estamos trabajando para tener mejores médicos. Mira todo lo que ha pasado en esta pandemia. Y lo que sigue pasando. Es responsabilidad. Yo lo siento así. Es una responsabilidad mía que esos alumnos salgan bien formados en pediatría. Y, obviamente, en las demás asignaturas que a mí me otorgue la universidad para ser responsable. También de mis compañeros. De contagiarlos. Entonces, ahí tú conoces a una plantilla de personas, de docentes médicos, que les encanta la metodología. Pero, obviamente, demanda más tiempo. Y el debriefing, ¿cómo lo prefiere usted? ¿Que lo hagan entre pares, entre compañeros? ¿O es necesario siempre el facilitador o tutor que esté a cargo del debriefing? ¿Qué debriefing prefiere manejar usted? ¿Un combinado mejor? Combinado. Porque siempre tiene que haber una persona mayor con experiencia que pueda dirigir la sala. Porque, si no, puede haber malas interpretaciones entre ellos. Son todavía jóvenes en formación. Y ellos todavía, algunos, tienen cierto grado de inmadurez. Entonces, para eso está ya la persona hecha, formada, que debe saber repreguntar. O que debe saber soslayar cualquier roste que pueda haber entre ellos. Pero, el debriefing de la práctica deliberada, por ejemplo, que últimamente lo estaba haciendo, también me parece muy oportuno. Más que nada porque el impacto de que siempre se esté muriendo el paciente y que nunca logren sacarlo, estaba teniendo un efecto psicológico como de que no pueden resolver las cosas. Eso es lo que me di cuenta también. Y también, ¿considera que es importante la retroalimentación y el debriefing en el método del caso? O sea, que todo docente que haga un caso haga la retroalimentación. ¿Puede algo que se sabe o se puede obviar? Bueno, cuando, existen ya las preguntas que están predeterminadas. Cuando el tiempo juega su papel y estamos ya con el límite del tiempo porque ya está entrando el otro, he hecho ciertas modificaciones. Ellos me traen, ya tengo una plantilla y ellos me traen el debriefing de sus sentimientos, de sus emociones. Obviamente, eso depende del tema, si el tema lo voy a seguir en la siguiente clase. Cuando es un tema único, yo tengo que cerrarlo porque en la siguiente clase se va a ver otro tema. Pero temas como anafilaxia, que lo tengo en ANA1 y ANA2, yo puedo proseguir en la siguiente clase retomando lo que ellos vivieron. Es un estilo. Acuérdate que hay estilos que revisan, yo pude observar los dos estilos. El estilo que hacía el debriefing en el mismo momento y el estilo donde los chicos venían de la semana anterior a mirar el video y conversar sobre lo que había pasado y las malas decisiones o buenas decisiones que habían tomado. ¿Qué piensa en cambio ahora del país? ¿Piensa que en el país las facultades de medicina generalmente trabajan con el método del caso? ¿O es algo muy aislado de las universidades? ¿Cuál es su pensamiento de esta parte de aquí? No, falta mucha capacitación y mucho entrenamiento. Yo pienso que las universidades privadas y quizás alguna universidad, me parece que es una universidad del norte, que está en Ibarra, que tuvo una capacitación internacional, quizás puedan estar realizando este tipo de metodologías. Pero falta todavía. Es más sencillo para un docente bajarse y poner un PowerPoint. Es demasiado sencillo hacer eso. Es complicado hacer lo que estamos haciendo. Pero yo pienso que es lo mejor. El mejor rédito que tengo es los alumnos graduados que luego tienen un buen expertise o los médicos que son jefes de salas, amigos míos, que me dicen que son muy competentes los alumnos de la UES, que saben hablar rápido, decir rápido y tienen mucha seguridad. Entonces, eso hace que tú sigas trabajando en esta metodología. Es ideal entonces aplicar el método del caso y mientras más temprano se comience y los chicos como que se entusiasman más entonces a la carrera, a la profesión que ellos buscaron, que están buscando ser profesionales. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que a algunos les cuesta. Vienen de una educación tradicional donde simplemente se sientan a escuchar y discutir o estar como con un nivel de investigación que te pueda hacer conversar con ese especialista en el mismo nivel. O que investigó algo que de pronto yo no lo puedo saber todo. Entonces, eso es muy gratificante. Es lo que ver desde el segundo semestre y ir con el estetoscopio, ¿no? Cuando generalmente eso ya deberían tener en un cuarto o quinto semestre, pero ya en segundo o primer semestre comenzar y a ocultar algo. Es bonito, ¿no? Es una de las cosas que nos da el método del caso, ¿verdad? Claro, de hecho, esperemos que nos sigan dando y poder trabajar juntos en la materia Trauma y Suporte Vital que le hemos cogido cariño. Porque acuérdate que esa clase que era eminentemente teórica es íntegramente práctica. Y aplicamos, acuérdate, hacemos pequeños casos para que ellos puedan aplicar el conocimiento. Y, bueno, continuando un poco más con el método del caso, cuéntenos. Y, por ejemplo, ¿qué tan importante es manejar el impacto, por ejemplo, cuando en el método del caso salen malas decisiones y nos toca afrontar con los estudiantes, digamos, en estos casos extremos, la muerte del paciente? Es algo que pasa en la vida real y es algo que hay que asumirla. Es algo que es preferible que pase dentro de un salón de clase y que se den cuenta en la reflexión que hizo mal, a que te des cuenta en la vida real. Yo no digo que no se te va a morir ningún paciente, pero tratas de que esté dentro del 0,0001%, ¿no? Y eso le da más confianza. Si tú vuelves y practicas, los mismos chicos dicen practiquemos otra vez o quieren regresar al laboratorio a practicar nuevamente. O cuando, por ejemplo, en el RCP les está saliendo 20%, 30% y ellos, y tú conoces, esa es la nota, 30 sobre 100. Y ellos se quedan ahí exhaustos hasta que ya les sale el 90, el 95 y están desmayados ahí en el piso. Sí, es verdad, es verdad. ¿Quisiera aumentar algo a su pedagogía cuando trabajamos con el método del caso, doctora? ¿Quisiera aumentar algo más? ¿Considera que le hace falta? Tú sabes que nosotros no hacemos las cosas exactamente al pie de la letra porque somos un país latinoamericano y tenemos que adaptarnos a la forma de ser de nuestros estudiantes. Entonces, si Harvard me dice, no le pongas nota, no puedo hacerlo. No le pongas nota significa que no van a venir los alumnos. Entonces, cuando se le pone nota, y son pequeñas cosas que desde la óptica de ellos, pues ellos trabajan con personas de más edad. Cuando ellos tienen chicos, bueno, jóvenes ya señores que están haciendo medicina es porque han pasado como 7 años en los college. Entonces, no es como nosotros que tenemos chicos de 17, 18 años entrando a un primer año de medicina. Es distinto, es distinto. Sí, es verdad, es muy distinto. Y el método del caso, ¿qué tan bueno le ve aplicando para los chicos de posgrado? Ya para gente que ya tiene criterio médico, que ya tiene un nivel de formación. Es excelente, es excelente porque se viene de diferentes universidades y si el posgrado de la UES utiliza el método del caso para todos sus posgrados, sería excelente porque los va a poner a todos en un mismo nivel. El posgrado de cirugía, el Fundamental Surgery que esperamos traerlo acá a la UES, justamente utiliza casos en simuladores. O sea, es una metodología ampliamente usada a nivel mundial en las universidades de élite. Es más toque. Qué lindo, doctora Fanny. Terminamos la entrevista. Fue por mí un gusto agradecerle siempre a usted por su gentil participación. Gracias por contarnos su experiencia porque yo sí doy fe, su experiencia es en campo, trabaja con los simuladores, trabaja con el debriefing, usa el método del caso. Si algo se caracteriza a las clases con usted de pediatría o de la cátedra que le corresponde dar es que se trabaja con casos clínicos. Entonces, qué mejor. Gracias más bien por compartirnos su experiencia en esto de la simulación y de usar el método del caso. Casualmente cuando vino el experto de Harvard, ¿te acuerdas? Él pensaba que nosotros no usábamos el método del caso. Realmente no pudo visitar el laboratorio en el año 2018, ¿recuerda? Sí. Quedó en que iba a regresar y todavía estamos esperando. Bueno, es que la pandemia de por medio también. Claro. Complica mucho las cosas. No, muchas gracias a la doctora Farnes por la entrevista.